Hola Meribnautas, ¿qué tal estáis? Es martes, se cumple una semana del lanzamiento de Diablo 3 y prácticamente todo funciona, exceptuando lo de las subastas por dinero real, que eso todavía no fufa y que a mí me costó tres días bajarme la versión de español latino, lo cual fue realmente un error, porque estaba ahí metido en una guerra contra demonios y la gente parecía que estaba en una película de Disney, así que vamos a por las noticias amigos. A la venga vamos todos, que el Dante este homosexual no saldrá a la venta hasta en 2013, en enero concretamente. Pues nada, me parece perfecto que diga la quiniela esta de retrasos que hasta el próximo año, ya si eso dejamos de hacer juegos hasta la nueva generación. Y los retrasos no quedan ahí, Aliens Colonial Marines también se ha ido el próximo año. Hasta el 13 de febrero no se podrá jugar a lo nuevo de Gearbox para consolas, incluido Wii U y ordenador. Estos xenomorfos, siempre tan dispuestos y localizables... Dicen los rumores que Konami presentará en el E3 una nueva entrega de Castlevania para Nintendo 3DS. Ojalá estén desarrollando en Mercury Steam que Lords of Shadow les quedó jodidamente bien. Me voy a tener que pensar eso de comprarme la maquinita esta en 3D. CD Projekt, los desarrolladores de The Witcher, no van a usar jamás de los jamases protección por DRM. No lo han hecho nunca y nunca lo harán, palabrita de Niño Jesús. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, casi nada. No estaría yo tan seguro en afirmar cosas de estas en una industria tan volátil como la del videojuego, donde el diseñador de Tekken, por ejemplo, puede decir que nunca meterá personajes descargables para un mes más tarde anunciarlos en el Tekken Tag Tournament 2. ¡Fail! A ver, el videojuego que estamos regalando esta semana con el concurso de Nintendo, ya sabéis, yo por mi 3DS, ¡MAPO! Pero bueno, el hashtag es yo por mi 3DS, hashtag yo por mi 3DS. Es el Zelda Ocarina of Time. Juegazo. Sed ingeniosos, podéis llevaros un videojuego para vuestra consola portátil en 3D. El tuit del día. Iván Serrador, veo que juegas como los hombres decentes, con un bárbaro. Cada vez somos menos. Te refieres al Diablo 3, lógicamente. Yo he venido a jugar al Diablo 3 aquí para dar hostias como pares. Por eso juego con el bárbaro. Es que lo demás me parece... Bueno, tirar rayitos me parece afeminado. Hombre, podría haber jugado con la bárbara, que es tremenda. La verdad es que cómo la han puesto. Pa' mí que es esa mujer cascanueces con el clítoris, por el amor de Dios. Espera, me voy, me voy pero con un chistaco, ¿eh? Venga, va. ¿Ya sabéis qué se parece Call of Duty con Gran Hermano? ¿No? En que cada temporada hay una edición nueva y siempre hay más audiencia y más jugadores. Brillante, ¿verdad? Si es que todo lo que sale por esta boquita es magia. ¡Magia! Me voy a dar hostias.